Únicamente tú No hay otro amor como tu amor Ni nada igual a la pasión Que siento yo por ti Tú, de mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú Tú, eres alma de mi alma La que perturba la calma Y la inquietud Ves, que nadie ya nos espera Más no cornes en quimera Esta ilusión Ven y júntenos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Tú, de mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú Tú, eres alma de mi alma La que perturba la calma Y la inquietud Ves, que nadie ya nos espera Más no cornes en quimera Esta ilusión Ven y juntemos nuestra vida Para que vivan unidas En un solo corazón Únicamente tú Ves, que nadie ya nos espera Ves.